Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Júralo frente a los fans, este es un juramento muy importante. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Belinda y Cristian Nodal se juraron amor eterno entre besos y caricias. La pareja sigue protagonizando románticos y divertidos momentos juntos. Pese a que la relación de la pareja comenzó en medio de una gran polémica por quienes consideraban que se trataba de una estrategia. Ahora celebraron un mes más juntos. Los cantantes compartieron en sus historias de Instagram la íntima cita que tuvieron para celebrar sus ocho meses de noviazgo. Entre velas y besos decidieron aprovechar el momento lleno de cariño y romance para hacer un importante juramento. No podemos terminar, ¿ves? Hay corazones rotos. Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Júralo frente a los fans, este es un juramento muy importante. Hago este juramento frente al ritual y frente a nuestros fans. No podemos terminar. Para siempre, ¿ok? Para siempre. Pon los deditos que nos vean. A ver, ahí está. Amén. Amén. Amor eterno. Hey, no olvida. Sin embargo, lo que causaría una fuerte polémica fue la reacción de Belly y Nodal, ya que ante la insistencia de los comentarios que cuestionaban cuándo sería la boda, la pareja cuestionó si entre los usuarios había un cura que los pudiera casar en vivo. ¿Ves? Estás llamando a lo oscuro. Mejor ya cállate. No, de verdad. No, qué miedo. ¿Ves? Por tus cosas de conjuros. Vente. ¡Gracias!